Amigos beneficiarios de las pensiones, les tenemos una gran noticia. Se ha anunciado que van a recibir pagos dobles y pagos retroactivos. Esto lo confirmó la secretaria Ariadna Montiel en coordinación con el gobernador de Sinaloa. Recuerda, esto aplica para personas de Sinaloa que se registraron recientemente a la pensión de discapacidad. No tenemos información de otros estados, pero así será el pago para los pensionados de discapacidad en Sinaloa. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Según esto, van a recibir en julio un pago doble retroactivo por cinco mil seiscientos pesos y otro pago doble y retroactivo por otros cinco mil seiscientos pesos. No nos dijeron la fecha, pero bueno, a continuación te vamos a dejar la reproducción donde ellos mismos nos confirman y corroboran esta información. No te vayas, vamos a regresar para comentar los detalles de estos pagos y cómo se tendrían que llevar a cabo. Este año el apoyo económico es de dos mil ochocientos pesos para la pensión de discapacidad. Bimestral. Bimestral, exactamente. Las tarjetas se van a entregar en el mes de julio. Registramos en un bimestral y entregamos en el que sigue, ¿sí? Y el gobernador va a decirles cómo, cómo se van a entregar la parte económica. Sí, miren, hemos resuelto de manera conjunta. Primero, que vamos a hacer el pago con retroactivo. Solo que al entregar la tarjeta vamos a pagar dos bimestres. Es decir, vamos a pagar enero, febrero, marzo y abril. Y cada bimestre que se vaya cumpliendo vamos a pagar uno de los que nos quedan pendientes atrás. Que sería prácticamente enero, febrero, marzo y abril, ¿verdad? El día que se entregue la tarjeta se les van a entregar dos. El equivalente a dos bimestres. Bimestres. Cinco mil seiscientos. Luego, al cumplirse el siguiente bimestre va a ser en agosto. Julio-agosto. En julio y agosto pagamos el de julio y agosto y pagamos el de mayo y junio. Y ya nos, que serían de los retroactivos. Y ya nos emparejamos. Ya quedamos septiembre-octubre, pagamos el, y noviembre y diciembre, ya pagamos. Y bien, como lo acabas de escuchar, dijo que se entregarían las tarjetas en julio. Entonces, en esa misma fecha nos comentan que se estarían pagando dos bimestres, enero, febrero y marzo, abril. En total serían dos pagos o un pago doble por cinco mil seiscientos pesos. También escuchamos lo que dijo el gobernador y se refería a que mayo, junio y julio-agosto se pagarían de la misma manera, recibiendo un total de cinco mil seiscientos pesos, solo que ahí no especificaron cuándo lo recibirían. Dijeron que julio-agosto, pero no fue muy clara esa información. Con esto se estarían cubriendo cuatro bimestres del año, pagando a partir de enero. ¿Cómo quedarían los otros pagos? El bimestre septiembre-octubre y el bimestre noviembre-diciembre. Estos pagos ya serían de manera regular, según lo que nos dijeron. Cobrarían dos mil ochocientos en septiembre y dos mil ochocientos en noviembre. Esto siempre que se cumpla las fechas de pago según el calendario oficial de Bienestar. Entonces, amigos, esta era la información que les teníamos. Esperamos les sea útil. Si fue así, por favor, no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like, activar la campana de las notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Recuerda que estamos subiendo fechas de pago, fechas de registro, fechas de entrega de tarjetas de todas las pensiones del bienestar, adultos mayores, discapacidad. Entonces, si quieres que YouTube te notifique de inmediato cuando subamos esa información, activa la campanita suscribiéndote. Es totalmente gratuito para ti. No olvides regalarnos un like, déjanos tus dudas y comentarios aquí debajo del video y comparte esta información con tus amigos y conocidos para que de esta manera todos nos enteremos. Felicidades, amigos. Van a recibir un buen dinero todos los pensionados, personas con discapacidad que radican en el estado de Sinaloa. En cuanto tengamos más información de los otros estados, les vamos a estar notificando. Por ahora me despido. Hasta pronto. Adiós.